Para los interesados, ellos han baneado esto. Voy a hacer el full cooldown de primeras. Y ya veremos a ver qué coño pasa. Voy a esperar a que no me invada. Bueno, voy a mirar a ver dónde coño va este tío primero. Y luego vamos a suponer que no nos va a invadir. En caso de que se vaya al red. ¿Viste lo que dijo el chocas? No. ¿Hizo equipo con Baylor en el Torero de Rubius? ¿Sí o qué? Me alegro, me alegro por él. Que todos los ejércitos son de boxeo. ¡No, mierda! A ver, en el caso de Papito no se ha... No se ha equivocado. Bueno, a ver, la segunda parte... Yo no calificaría a Papito como un mierdas, la verdad. Fuck. ¡Uf! Daño histórico, ¿eh? Daño histórico. Eso me pasa por no seguir mi plan. De ver a ver dónde coño iba a ir el tío, pero bueno. No sé si necesito un Bancroft, la verdad. Al menos le puedo robar los buffos relativamente fácil. No hay que subirme el 2 antes que el 3. O sea, antes que el 1, perdón. Me he tirado a ser para nada porque no lo voy a matar. Pero bueno. Buen daño. Vamos a llevarnos este red ahora. Pensaba que lo mataba, tío. Pero bueno. A ver si el tío se va a ir a hacer el blue del tirón. No. Vale. Vámonos. Muy buen chaseo, la verdad. Es una muy buena play. La verdad que sí, ¿eh? Muy buena play. Vale. Y una cosa. Lo de los blocks. ¿Qué es lo que, tío? Y no sé si te estabas dando cuenta, pero estás perdiendo toda la puta wave. Ah, ya no tengo blocks. Hostias. Pensaba que era un buffo y ya que le habían hecho a la Atena. Lo de las mitigaciones. Ya no tengo blocks, entonces. Es durísimo eso, ¿eh? Uf. Pues no blocks contra un vaca churra. A ver cómo cojones gano esta mierda. No es hacerme una gema, tío. Porque de alguna manera me voy a tener que quitar el Fatalis. Mi cardia, no. Mi cardia no me voy a hacer. A ver si ultea. Vale, bien. A ver si lo puedo matar. Pensé que el tío tiene shell. Vale, bien. No quería tirar el 3. Por si el tío justo saltaba. Pero bueno. Paso a arriesgarme. Porque si el tío se iba afuera. Luego le iba a tirar yo el blink y no sé si lo mataba ahí. Voy a subirme esto al 2. Y voy a subirme el 1 porque necesito matar. Esto, ¿cuánto es ya? 1 y medio, vale. Le hago aumentado las pros a la ulti bruna bastante. Sí, supongo que... Como en Smash 2, ¿no? Que... Bueno, a ver. No es igual, creo. Pero... Mierda, tío. No sé si lo puedo matar. Voy a no pegarle para que salte fuera. A ver si lo puedo matar ahora. Ah, fallado el 3. ¡Ay! Demasiado close. Voy a perder red aquí. Un puto Jotuns. Para alguna razón que no entiendo. Decía yo que tenía el... Que tenía demasiado rápido el puto salto, tío. ¿Hice algo del remake de Mike 2? ¿Qué remake de Mike 2, Miguel? ¿A qué te refieres? ¿El nuevo parche o a qué te refieres? ¿Qué? A ver si. ¡Face me! ¡Face me! ¡Face me! El tío no tiene Shell, ¿no? No me jodas, tío Los putos arqueros de mierda, cabrón Me pierde un divino Bueno, ha sido una buena kill Uberol, creo Seguro que le toca bastante los cojones Hostia, es verdad, con la lanza Es verdad, puedo anular la torre con la lanza No estoy seguro, creo que sí, pero Puta, tío No lo he pensado No lo he pensado porque pensaba Que lo mataba del tirón, pero bueno Una pena No está mal el daño que hago Supongo que con el poli y con pen Haré bastante más El pao se está subiendo el 2 Claramente Másica distancia, sí, supongo que sí Es que no lo he pensado No sé hasta qué punto quiero que esta partida se vaya al late game La verdad Voy a ver si puedo reventar esto De dos hostias Oh, fuck Joder, qué mal lo he hecho, coño Voy a ir a pushar tranquilo y ya está De momento El 3 metía el low ahora, ¿no? En vez del 1 Creo que sí Bueno, bien Supongo que con la gema Más en el low del 3 Me lo quitaré fácil Vale, bien No sé si me da tiempo A llevarme ese red Vale, bien No sé si me voy a morir Bueno Bien, buenas plays Vendío el meteorito por el red No tienes que decirme en Twitch Estoy en kick ahora mismo Aunque hace un momento estaba Hace un momento estaba En Twitch, sí Pero eso es verdad, Miguel No entiendo Es que No sé si te estás riendo de mí o algo Lo del remake, sí, ¿verdad? ¿Hacer un pudo remake del Mike 2? Vale, ahora se nota bastante más el daño No sé si me voy a hacer un berserker La verdad Está complicado Porque este pavo está jugando demasiado Muy raro En plan No es un puto vacasura ¿Sabes? Mira cómo está jugando, tío En raro de cojones A ver si lo puedo matar con el blink No me das mana para dos cosas Madre mía, tío ¿Con quién me ha tocado jugar, tío? ¿Esto qué es? Hostia puta Yo creo No sé Yo creo que el late lo gano yo, ¿no? Con más daño y tal No sé No estoy seguro, la verdad Tengo una habilidad menos, pero... Voy a hacerme el bankroft, tifón Y de último me haré una tauti, supongo Si veo que voy en problemas Me venderé el divino Y me haré un ítem de defensa Esperamos Creo que no me sale rentable ¿De verdad han hecho un remake, mire? ¿O el gate? Joder Tío, pero esto es real ¿En serio, tío? Joder, qué locura A ver, me parece bien Simplemente que me parece patético, tío Que tengan que hacer un remake Cuando ni ha salido Joder, es una puta locura, eh A mí me gusta la idea, eh No me disgusta la idea No me disgusta para nada la idea, eh Pero bueno, ya veremos cómo sale eso En fin Está bien, está bien Que vayan a hacer un remake de Mike 2 Más que nada porque es una puta mierda Si no hay nadie jugándolo, loquete O algo será Este pavo había ultiado de verdad, eh Esa mierda Qué pena No sé si lo mato del blink Nah, no lo mato ni de coña Bueno, el bankro me ha venido muy bien, la verdad Me ha venido bastante bien Voy a hacerme Estaba pensando en si hacerme esto Pero en la partida de Artio Este bankro me dio la victoria Así que Vamos a recompensárselo Haciéndolo otra vez ¿Quién es el Miguel Nava este, Miguel? ¿Te suena? Lo digo porque te ha puesto algo de la Miguel Oncap A ver si lo mato Perfecto play ahí He combinado muy bien el daño de la torre y el 3 Sí En YouTube es Vale, pues sí que lo silencia Ah, mi leguito 07 No me acuerdo No me acuerdo Vale, bien Muy buena kill esta Me da para full tifón Voy a hacerme la poti ahora Que el pavo se está haciendo de la defensa Tú puedes aún pulsar y así que Como si no lleva la defensa Desapareció el bafo de la tierra Ah, hostia Es el de la farmacia Eso sí me acuerdo, ¿eh? Había el red No sé si el tío está haciendo el fire Pero tampoco me importa mucho, la verdad Vete a la mierda, tío No le quería tirar el puto 1 sin el 3 Joder Me he gastado la shell para nada, tío Qué mal Vale, bien Ulti de mierda A ver si lo puedo matar Close Voy a esperar a que salte en sí Qué beta, tío Pensé que iba a saltar encima Bueno No está mal Subirme eso que me da toque Vamos a ir mejorándonos esta mierda ya Una pena que no me pueda mejorar nada del breastplate Eh... Me voy a pillar esto de último Chris y Dani Vale Vale, este último ítem sí que me puede joder un poco más Uh... A ver si puedo catarlo por aquí al tío este Está un tema mal, tío Qué pena Vale Vale, bien A ver si me salta Vale, perfecto Joder, demasiado rápido, tío Joder Menudo puto bot, tío Lo hubiera matado 28 veces, tío Y yo pensando que iba a hacer otra puta play El cabrón ha hecho la peor de todas La cabrón Vale, bien A ver si puedo llegar a ese red Ah, bueno Cojonudo El pavo ha decidido que me he criado el game aquí Así que... No le voy a decir que no Sí, sí funciona, Miguel Lo he probado antes Pues acabamos de ganar un vacasura con una puta tena ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? Ha sido un buen game, la verdad He cometido muy pocos errores Bueno, espérate Le habían ganado Cojonudo Cojonudo, la verdad Vacasura doble defensa Xelo Rific Build de mierda La verdad es que mi compa lleva El starter pack de duel, ¿eh? O sea, es durísimo, cabrón Es durísimo Bien Perfecto GG, GG Geprón